Mis Canciones Vivir sufriendo en un pueblo joven Vivir en chocita de cuatro esmeras Descreciado con un mil de hogar Desde muy temprano salgo a trabajar A ganarme sentado junto con mi padre Mientras mi mamita en nuestra chacita Lavando las ropas con mis hermanitos La vida del pobre es muy triste Así es mi destino, así es mi suerte Vivir sufriendo, vivir padeciendo Solo trabajando tarde adelante De esta pobreza que me atormenta En mi chocita de cera Aunque la pobreza es dura Nunca falta un pasito Para compartir con mis hermanitos En mi chocita de cera Aunque la pobreza es dura Nunca falta un pasito Para compartir con mis hermanitos Es, 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 así Así, 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 así me gusta ti Eso, es, 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 es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!